¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a mostrar el 100% del base set de la colección de Don Rus' Road to Qatar de la temporada 2021-2022. Esta colección que estuvimos abriendo por mucho tiempo en TikTok, si no me sigues por allá, tienes el link de mi perfil en la descripción de este video. Lo estuvimos abriendo por mucho tiempo, fue uno de los favoritos míos y de ustedes. Y pues por fin, por fin tenemos la colección completa gracias a mi amigo de Eddy García que me mandó mis faltantes. Les dejo su perfil de TikTok en los comentarios, iba a decir en los comentarios, en la descripción para que vayan a decirle muchas gracias. Y pues nada, vamos a comenzar. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué otras colecciones les gustaría ver en este canal. Pues bueno, sin más dilación, comencemos. Pues bueno, comenzamos. Aquí tenemos las faltantes, todas estas faltantes son las que necesitaba para completar esta colección. Y toda la colección, todo el base set lo tengo en esta carpeta que es parecida a la carpeta que tengo, las de FIFA Score. No sé si se acuerden. Uy, 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 ahí golpeé un poquito el tripié. Aquí tenemos absolutamente todas. Estaremos poniendo las faltantes, vean nada más aquí tenemos la selección de España. Otra vez, otra vez nada más se tienen ocho jugadores por selección. Esta vez nada más son selecciones, no son clubes como la de FIFA Score. Pero bueno, eso le da un plus porque pues se avecina al Mundial, ya se viene y pues se viene con todo. Tenemos aquí la número 10 que es la de Eden Hazard. Tenemos aquí 7, 8, 9, 10. Aquí la tenemos que vamos a estar poniendo absolutamente todas las faltantes. Ya, ya tocaba, ya tocaba. Tenemos aquí Eden Hazard, Kevin De Bruyne. Sigue el buen Romero Lukaku. Después ponemos a Timothy Kassain. Y por fin completamos a Bélgica. Tenemos Bélgica completo. Aquí tenemos al buen Thorgan Hazard, Jeremy Duckey, Neymar Jr. Nada mal, nada mal. Tenemos por acá a los Cracks de Brasil, que nos faltan aquí dos en esta página. Vamos a poner a Richarlison por aquí, que ya lo tenemos. Muchísimas gracias, Eddie. En serio que te la rifaste en podernos ayudar a la comunidad, la comunidad de Vajuanca. A mí por tener esta colección. La neta, ahí subí un video en TikTok, por si no lo han visto, abriendo los paquetes que me mandó mi amigo Eddie. Tenemos por acá al buen Juan Cuadrado. También completando ya aquí la selección de Colombia, que ya la tenemos lista. Nada mal, nada mal. Si se está viendo bien, si se está viendo bien. Completamente listo. Hoy, ojo, que Colombia se hizo nueve. Creo que hasta son diez, porque acá tenemos a James Rodríguez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Tenemos exactamente diez jugadores de... Teníamos solo... Tenemos muy poquitos jugadores de Argentina. Tenemos solamente ocho. Y acá tenemos los diez de Colombia. Fíjense que no me había dado cuenta de eso, eh. No me había dado cuenta de eso. Aquí nos faltan dos. Tenemos al buen Brecalo. Ya lo vamos a poner por acá. No me había dado cuenta, eh. No me había dado cuenta. Pero bueno, pues X. Ya completamos aquí al buen Croacia. Muy bien. Nos falta por acá Marcus Rashford para completar a Inglaterra. Tenemos esta página completa. Pero aquí atrás de Paul Pogba nos hace falta la cincuenta y cinco. Paul Pogba es la cincuenta y seis. Hasta aquí lo ponemos. Grande Paul Pogba. Al buen Marcus Rashford. También nos hace falta Adrienne Raviot. Quien va a pe. Kingsley Coman. Al buen Raviot. Lo ponemos por acá. Nada mal, nada mal. Completamos esta página. Tenemos aquí esta. Nos faltan aquí tres. Nos faltan Julian Brandt en medio. Ojo que aquí tenemos al dios Karim Benzema. Balón de Oro. Se me hace que Balón de Oro sí se hace, eh. Este año hizo un año espectacular con el Real Madrid. Solo falta ver qué hace con el, con el, con Francia, con su selección. Va a estar buenísima la Copa del Mundo. En serio. Aquí ya tenemos esta, esta página completa. En lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Déjenme en los comentarios si les gusta esta colección. Esta colección la puedes encontrar en Academy y creo que en Target. No, no, no. Solamente en, en tiendas de Estados Unidos. Yo la compré en Estados Unidos. Me costó su caja. Me costó 25 dólares. Y los megasobres me costaron, creo que 7 dólares cada uno. Y pues aquí tenemos la, la, la colección completa. La compré en Academy. Creo que es una tienda solamente, este, por Texas. No, no la he visto más allá de, de Estados Unidos. Pero, este, es muy fácil de conseguir. Es muy fácil de conseguir esta, esta, esta colección. Aquí tenemos al buen México que, ojalá, ojalá pasemos al quinto partido. Matis de Ligth, que ya completamos por acá esta, esta, esta página. Se, se ve muy chido. Y se siente muy chido también, este, el sentir una página completa de un coleccionador. Se siente muy, pero que muy, muy chido. Te ponemos por acá a este de Noruega. Que, la verdad, qué lástima que no pasaron de, de, no pasaron al mundial. Justo se lesionó. Uy, vean nada más a quién tenemos por aquí. Seguimos, seguimos. Vean nada más quién tenemos por aquí. Robert Lewandowski. Nos faltaba, eh. Nos faltaba número 108. Aquí tenemos la 107. Justo aquí tenemos a Robert Lewandowski. Para terminar esta hoja del coleccionador. De esta carpeta que tenemos por aquí. Seguimos con Sielinski de Polonia. Aquí nos faltan tres jugadores para completar esta, esta, esta página del coleccionador que tenemos por aquí. Tenemos a Benarek. Lo ponemos por acá. Ya los tengo ordenados por orden. Por eso ni siquiera checo, este, por eso ni siquiera checo el número. Porque ya las tengo ordenadas. Tenemos por aquí al portero Chechesny. Al buen Chechesny. Que va a estar muy bueno el partido de Polonia contra México, eh. Muy pero que muy bueno. Tenemos por acá a Andrés Silva. Para ya completar a Portugal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Acá tenemos a Cristiano Ronaldo. Se me había olvidado, este, enseñárselos. Aquí tenemos al buen Cristiano Ronaldo. Completamos Portugal. Completamos esta hoja. Aquí nos faltan dos jugadores. Uno de ellos es Aymeric Laporte, de Españita. Aymeric Laporte. Y tenemos también a Tae Hee Nam, de Corea del Sur. Nada mal. Aquí lo ponemos. Aquí lo ponemos. Terminamos esta hoja. Y nos faltan dos de esta hoja. Sí me faltaban bastantitas, eh. Creo que me faltaban un poco más de setenta cartas. Un poco más, no, un poco más de sesenta fácil. Sesenta fácil, eh. Tenemos aquí a mi amigo coreano. Lo ponemos por aquí. Ahora sigue Erick García. Erick García que creo que falta aquí para ya completar la selección de España con Pedri al mando. Bueno, quién sabe si al mando, pero ahí tenemos al buen Pedri que es joyita. Joyita de la selección española. Y para ustedes, ¿la selección española creen que sea candidata al título? Yo, la verdad, pienso que va a llegar lejos. No sé si sea campeona. La verdad, no creo. Pero sí va a llegar lejos. Eso sí. Eso sí, se los aseguro. Svanberg por acá. Ponemos. Y comenzamos aquí con el buen Junus Musa de Estados Unidos, que tienen muy buena generación, eh. Los estadounidenses tienen muy, muy buena generación. Yo siento que va a ser una revelación del Mundial, los estadounidenses. Así como también los de Canadá. Yo sé que, pues, es con CACAF. Pero siento que sí, que sí van a dar un golpe sobre la mesa con CACAF este Mundial. Este Mundial sí se hace. Diego Godin por acá. Tenemos al buen Fede Valverde, que hizo una temporadona con el Real Madrid, siendo titular prácticamente casi siempre. Bueno, más como de extremo, ¿no? Esta vez no jugó en medio. Jugó un poco más como de extremo. Y la verdad es que le sentó bien, le sentó bien. Y ojo que ya comenzamos con los Raiders Rookies, que son como las estrellas a ver en este Mundial, en esta temporada. Aquí tenemos de Argentina, Leo Dubois de Francia. Por acá tenemos al buen Norman de Noruega, que pues no va a ir al Mundial, pero pues bueno, ya lo tenemos por acá. Completamos aquí. Aquí tenemos Sviderski, Sviderski. Ponemos por acá. De Polonia. Ponemos por acá uno de Corea del Sur. Terminamos esta por acá. Tenemos a Joachini de Estados Unidos, que es la 190. 190 de 200, porque solamente es el base set. Ustedes dirán, oye, pero entonces no es el 100%. Pues sí, sí es el 100%, porque todas las demás se repiten. O sea, todas las especiales son el base set con diferente colorcito. Haz de cuenta. Con diferente colorcito. Y ahorita les voy a enseñar qué otras Optic o Platinum tengo, para que la vean, para que vean cómo son las demás. Aquí tenemos esta. Y creo que estamos a punto de terminar el base set. Efectivamente, lo tenemos completo. Aquí es la número 200, absolutamente todo el base set 100% completado. Está muy chido. Déjenme les enseño lo que resta de mi colección. Esto, aquí tenemos las tarjetas Optic, que son básicamente la misma tarjeta de la base set, pero como holográfica. Aquí tenemos estos cracks. Les digo, es exactamente la misma, solo que en versión como así, como en espejo, Platinum. También tenemos estas verdes, que son como Prism. Uriel Antun, ahí tenemos de México. Nada mal. Y luego vienen las Paralels, que son las paralelas, que son un tipo diferente de cartas. Aquí tenemos al buen Lionel Messi. Tenemos las élites series, las Pitch Kings. Aquí tenemos al pistolero Luis Suárez, que me salió en un TikTok, que pronto lo verán. Tenemos aquí a Power in the Box. Este diseño me gustó mucho, la verdad. Me gustó, me gustó mucho. Tenemos por aquí Rookie Kings. Y terminamos mi colección de México. Digo, de México. Mi colección completa de Don Russe Road to Qatar con los Rookies. Si quieren, vamos a darle una vuelta un poco más rápido para que lo vean ya completo. Aquí tenemos a Argentina con Lionel Messi a la punta, siendo el número uno. Aquí tenemos a Bélgica. Lo voy a dar un poquito más rápido. Si quieren verlo con más detenimiento, pónganle pausa. Lo voy a estar dando rápido para verla por completo. Ya 100%. 100%. Aquí lo tenemos. Mason Mount de Inglaterra. Yo siento que a Inglaterra le va a ir bien, eh. Le va a ir bien, la verdad. Vean nada más. Está muy, muy bonita esta colección. Me gusta, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Vamos, México. Aquí tenemos 3, 6, 7, 8. Aquí solamente tenemos 8 de México. A lo mejor es porque hay más de los Rookies. Siento que por eso varía el número de las selecciones. Varía el número de las selecciones porque solo tiene que haber un cierto número de jugadores. A lo mejor, mira, aquí tenemos a Zlatan Ibrahimovic. No se los había enseñado hace rato. El buen Zlatan al lado de Pedri. Christian Pulisic. Tenemos por acá los jugadores de Uruguay. Empezamos con los Raider Rookies. Y terminamos. Uy, José Macías de México. Un crack, la verdad. Un auténtico crack. Y terminamos con la colección que este ya se los enseñé. En serio, uno de mis colecciones favoritas. Antes de terminar, me gustaría enseñarles un poco más de cerca estas joyitas que tengo por acá. Vean nada más que es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Las tengo repetidas. La neta me gustan muchísimo. Me gusta mucho tener repetidas de los grandes cracks. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta el final del video. Si te gusta esta colección, tengo más videos en TikTok sobre ella. Y les agradecería muchísimo que se suscribieran, que comentaran y dejen su like. Y sobre todo, activar la campanita. En serio, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos después. Bye. Bye.